Frente a los emplazamientos del diputado Harry Jurgensen y la consejera regional María Angélica Barraza sobre la situación del relleno sanitario de Curaco, obra que está paralizada durante mucho tiempo, el alcalde Jaime Bertín calificó la situación como un acto para desviar la atención frente al rechazo de la comunidad osornina a la decisión de trasladar a esta ciudad los residuos salmoneros del barco Saint Coghen. Bueno, yo no sé, que investigue todo lo que quiera, que pida a todos los antecedentes que necesite, pero a mí me huele más a simplemente una compensación por lo que él cree que pasó con su papá, pero no es esa la idea, yo creo que queda claramente manifesto, justo cuando sale este problema él aparece con este tipo de cosas, o sea, creando otro foco que a mí no me parece adecuado, yo creo que los diputados no están para eso, los diputados están para otro tipo de cosas. Para el alcalde, la situación se ha complicado para Osorno en un proyecto que llegó desde el nivel central y cuya responsabilidad fue traspasada al municipio sin solicitarlo. En ese contexto, se busca empatar la posición del Consejo Municipal de no permitir la llegada de estos residuos, dijo el Edil. Yo, por lo poco que he visto, la verdad es que no he visto, he visto en las redes electrónicas, una declaración que él sacó, no ha salido en ninguna parte más, pero quiero ir más al fondo y esperar con detenimiento qué impacto puede tener esto, para de una vez por todas contestar como corresponde, con hechos verídicos y efectivos, y la documentación que tenemos para la cosa que hay clara, pero aquí no hay nada escondido, nada oculto, y me carga, cuando algunas personas empiecen a tratar de ver debajo del agua o creerse astutos en estas cuestiones que realmente son simples y sencillas. En este contexto, se agrega que otras instancias de gobierno, como la Superintendencia del Medio Ambiente, formuló cargos a la Municipalidad de Osorno, titular del vertedero Osorno, debido al incumplimiento de las disposiciones establecidas en dicha resolución. La medida se estableció luego de las fiscalizaciones de funcionarios de la Oficina Regional de la Superintendencia de los Lagos, en las que además de verificar el incumplimiento parcial de las medidas provisionales ordenadas, se contrató la deficiente operación del vertedero, que conlleva un riesgo sanitario y ambiental, afirman.